Bueno, yo diría que es una feliz culminación al cual se ha asociado el sol luego de una ceremonia inaugural lluviosa y que evidentemente hemos compartido esta alegría con toda la gente de Uruguay 21, con la gente de INAC, con la gente de Nuestra Embajada en Roma, con la gente de Nuestra Embajada en el Vaticano, con la gente del Consejo Consultivo para el Norte de Italia y con grandes artistas uruguayos que residen acá en Italia como el escultor Pablo Echugarri, el cantante Claudio Terz y además con un espectáculo musical, Claudio Tadej, perdón, y con un espectáculo musical organizado por el asesor cultural, el señor José Coso, como ustedes vieron, guitarra, canto y baile de tango, de tango de estilo uruguayo. Sí, justamente, he tenido la misma percepción, ¿no? Hay gente que realmente se ha emocionado de reencontrarse con las raíces. Mucha gente la añora, sobre todo gente que hace muchos años está radicada a Canistán. Bueno, las 20 millones de personas, por suerte, van a estar prograteadas durante 6 meses, ¿no? Lo cual nos va a permitir una atención, yo diría, proporcional. La expectativa es grande. Uruguay ha hecho un esfuerzo muy grande acá. Es decir, evidentemente, nuestros recursos presupuestales son limitados y, bueno, nuestra escala de país es limitada. A pesar de ello, se ha logrado por primera vez en la historia y las exposiciones universales que tengamos en un pabellón propio y queremos darle la mayor visibilidad posible a este pabellón, maximizarlo y, sobre todo, empezar a recibir misiones empresariales que están viniendo y encontrarse con sus contrapartes o con sus potenciales contrapartes. Es decir, queremos darle la mayor utilización posible a esta infraestructura.